En la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, vecinos de la colonia Pueblo de San Bartolo, denunciaron la existencia de venta y almacenamiento de combustible en un inmueble en el cruce de las calles Cedral y Pirul. Autoridades de la alcaldía y del Instituto de Verificación Administrativa llegaron al lugar junto con personal de protección civil. Debido a que el lugar no cuenta con permisos de almacenamiento y venta de combustible, fueron inmovilizados varios bidones en los que se almacenaban por lo menos 150 litros de hidrocarburo. Fue iniciada ya una carpeta de investigación por parte de las autoridades.